Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Harrow que estamos aquí Justo donde lo dejamos y vamos a continuar el día de hoy, toca gimnasio Y la verdad es que tengo miedo, vale, ya me vi, ya medio vi el tipo de gimnasio que es y se vienen cosas turbias, vale Se vienen cosas para tener miedo, eh, para empezar, todo está a nivel, bueno, el máximo está a nivel 33 Así que ese es el equipo, vale Yo que hubo cambios, sí, y debería de haber más cambios, te voy a ser sincero Slider no tiene nada que hacer el día de hoy, son voladores Como le hagan un ataque tipo volador me lo mandan al lobby Yoje, pero, yoje, yoje, pero, valga la redundancia, pero Yoje es también el luchador, sí, es lucha Pero, 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 tienen un a cero, vale Entonces, tanto Slider como Yoje podrían intentar hacer algo contra ese a cero Obviamente volador Y más que nada, ¿quién tiene la mejor defensa de estos dos? 53 contra 47, ok, Yoje tiene mejor defensa que Slider Y, otra cosa muy importante que descubrí mientras movía, mientras veía opciones Como pueden darse cuenta, levelé a Jamfrey Lo evolucioné para ver qué aprendía, pero no me convenció del todo También Pelipper fue destituido, al igual que Zick, Zick Eh, estos Pokémon, la verdad, son la banca, son la banca Y en cuanto podamos, cuando tengamos la opción Vamos a incluir a Zick Porque yo creo que Altaria es mejor que Flygon Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver con el tiempo, vale El día de hoy traigo a Trapich, que vendría a ser Oquirito Pero bueno, lo que quería decirles es que Gastrodom Pablito tiene la agua mística Entonces La agua mística, ¿qué es? Es un objeto Que potencia Eh, los ataques de tipo agua, vale En este caso, pues lo vamos a quitar Se lo vamos a quitar Objeto Quitar, vale Le quitamos el agua mística Lo volvemos a depositar en el PC Que ya, ya por tener el agua mística Gastrodom, ya, ya valió la pena, vale Ya valió la pena Entonces Trapich Vamos a regresarlo Al equipo Y el agua mística, evidentemente Se lo vamos a dar a Gyarados, vale Gyarados es importante Por cierto Eh, usé Le enseñé tumba roca Al Trapich, vale Ay, ¿qué estoy haciendo? Le enseñé tumba roca al Trapich Entonces, para tener algo Algo, algo Algo para hacerle counter No, este hijo de su madre, no Es que no sé qué estoy haciendo, eh Perdónenme, 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 perdónenme A ver, Pokémon Vamos para acá Cambio, no, cambio no Objeto Madre mía, dar Madre mía A ver, objeto Quitar Vale, quitamos el agua mística Venimos a la mochila Agua mística Se la damos al Gyarados, vale Es que soy tonto Una disculpita Ahora ¿Qué tenemos que podamos darle a alguien? ¿Sabes? Eh, arena fina Ataque tipo tierra Se lo vamos a dar Al Trapich Ya aprovechando Eh, escama corazón Vale Creo que, creo que ya tiene todo lo que necesita El equipo Eh, pues este sería el equipo, vale Primero tenemos que ir a la ruta 10 No me acuerdo el nombre de la ruta Pero tenemos que ir Ah, por cierto También tenemos a Mera Que a Mera no le enseñé trueno Digo, rayo Por el simple hecho de que espero Quiero y deseo que en algún momento Me salga un mejor Pokémon De tipo eléctrico, vale Entonces, básicamente por eso Eh, habilidad imán Atrapa Pokémon de acero La verdad que, pues no lo entiendo muy bien Pero bueno Y este es el equipo, vale Este es el equipo Vamos a tirar de De Gyarados, eh Gyarados el día de hoy Tiene que ser clave No le enseñé rayo hielo A Gyarados ¿Por qué? Por el simple hecho de que Rayo hielo me parece Espero y deseo Que sea verdad Creo que Rayo hielo es categoría especial ¿Vale? Y Gyarados no es el mejor Pokémon En categoría especial ¿Vale? Entonces, pues si por el simple Por ese simple hecho No se lo enseñé doble Para toda la Madre mía Me pude haber invitado De la parálisis Madre mía Asco Así para el suelo Que voy a tener que ir a curar Wildmer Vale, es que me hizo Vamos a estrenar a Mera Vamos a estrenar a Mera Impresionar No me hace nada Vamos con Chispa A ver Mera ¿Cómo pega Mera? A ver, yo espero Quiero y deseo Que lo debilites De un golpe, eh De uno Bien, bien, bien Nos estamos entendiendo Mera, nos estamos entendiendo Es más Vamos con Ya le pegaron a Yoge Vamos a tener que regresar A curar No, obviamente no Ruta 20 Aquí primer Pokémon De ruta, por cierto Aquí puedo cortar ¿Qué dientes hay aquí? A ver Ya por curiosar, ¿sabes? Que no hay nada What the fuck A ver, él buscó objetos Sí, aquí Ahí tiene que haber algo Míralo La máquina de reacción Hay un objeto aquí enterrado A ver Justo debajo de tus pies A ver Pero no hay nada No hay nada Le estoy dando Hijo de tu madre Aquí, mira Cala Madre mía Un caramelo raro Un caramelo raro Bueno No es Oh, los estos periodistas Ya, ya le di mucha entrevista A estos hijos de su madre Así que bueno Es lo que hay Me tenía que encontrar Con alguien Había leído en la guía Pero sinceramente Ya se me olvidó Así que vamos a continuar Y alguien en algún punto Oh, madre El primer Pokémon de ruta Por cierto Intimidamos Ataca arena Ataca arena Ataca arena Madre mía Ataca arena Vale Ahora Don Quijote Don Quijote Furia Dragón A ver No, tiene Tiene más de 40 peces ¿No? A nivel 25 Tendrás más de 40 peces ¿Verdad? Vale, vale Sí Ya no aguenta otra Vamos a echarle una Una Pokéball Why not Y pues esperemos Que se atrape Sinceramente En uno Dos Tres Vale, vale Capturadísimo Capturadísimo Me parece bien Me parece interesante Ahora Un Maril Tiene cabida en el equipo Pues sinceramente Si te quieres Que te doy totalmente honesto No creo que tenga No creo que tenga Oportunidad Eh, pero bueno Lo que hay Por cierto Este No tengo motes Lo cual lamentable Voy a llorar Pero bueno Vámonos a A series anteriores A A buscar motes ¿Vale? Tenemos aquí Capítulo 4 De Rojo Fuego Si no lo voy a dejar sin moto Porque pues sinceramente Se va a quedar ahí Y pues nadie deja motes ¿Vale? Entonces pues es lo que hay Eh Vamos a poner Mira que hay un mote Tostada Bueno pues se le lleva Tostada Me parece impresionante El mote Yo creo que los subs Andan con hambre siempre Porque antes Antes Siempre ponían motes De comida Tostada Vale que yo entiendo Que a las mascotas Le puedes poner un nombre De comida ¿Vale? Yo lo puedo Ojo Algo en misil Le corta el vaso Está el mugre Madre mía Bueno es por acá Necesitamos un artefacto Este, este me lo va a dar ¿Vale? Este me lo va a dar A ver Ah que no me deja pasar Que tengo que hablar Ah Hola yo ¿Cuánto tiempo? Fíjate Aquí hay algo Que no puedes ver Y no te deja pasar ¿Verdad? Pues si usas este dispositivo Sobre este obstáculo invisible No, no Mejor no te explico nada Y te enseño Cómo funciona Será mucho más claro Yo de tus Pokémon ¿Están listos para mucho? Sí Bien Entonces muéstrame Lo bien que entrenas Pokémon Maximus Usó el detector Devon Un Pokémon que era invisible Se ha vuelto Completamente visible El Pokémon asustado Atacado Este lo puedo atrapar Porque es un Pokémon De evento ¿Vale? Entonces Pokémon derruta Bueno no derruta Pokémon de evento ¿Vale? Lo podemos atrapar Claro que sí Porque es evento Y a mí me vale Me vale lo que me digas ¿Eh? Don Quijote ¿Lo vamos a usar yo? No lo sé Sinceramente no creo Furia Dragón Media vida Le vamos a quitar Uy Cambió de color De tipo dragón Finta Bueno Ese tipo dragón Voy a cambiar A Sube Intimido Cortes furia Me da exactamente igual Vamos con ataque arena Le bajamos la precisión As por darle la to ¿Sabes? Le bajamos la precisión ¿Vale? Ahora Vamos con Pokéball ¿Vale? Con Pokéball Móntala Pokéball Móntala Que está Pokéball Vamos con una Pokéball Alcalcleón ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Perfecto Acá tengo otro mote Se va a llamar Borre En este capítulo Que acabo de encontrar Hay mucho mote Antes si dejaban mote Los suscriptores Es que antes eran fieles Borre Borre ¿Vale? Borre Se va a llamar Borre Se lo lleva Borre Se va a la caja 1 Ya veo Tu estilo de combate Es intrigante Es obvio que tus Pokémon Han mejorado mucho Desde que nos vimos en la soliza Quisiera darte este detector Devon ¿Quién sabe? Podría haber otros Pokémon ocultos Obtuvo detector Devon Vale Nos da el detector Devon Yohin Me gusta ver como los entrenadores Y los Pokémon Trabajan codo a codo Creo que tú Lo estás haciendo muy bien Bueno Ya volveremos a verlos Esperemos que sí Maximo Lo que te digo siempre Esperemos que sí Nos volvamos a ver Vale Aquí hay ruta Que nuevamente Obviamente no vamos A través de esa ruta Odish Me podría haber sido un Odish Que ya tenía Así que el mar Pues era obligatorio Prácticamente Voy a usar el Devon Pero ¿Qué Pokémon tengo? Vale Sube, sube Se lo carga fácil ¿Vale? Ahora El Devon En objetos clave Me imagino Detector Devon Usamos ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que asignarlo A ver Ah no Me imagino que Ah vale 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 Entonces voy a regresar El El de busca objetos Al asignado Vale Es que se usa automáticamente Nada más le doy que sí Perfecto Pues no hay ningún tipo De problema Mordisco Y Ojo tipo siniestro Cuidado Cuidado Tipo psíquico Pero antes lo decía Vamos a estrenar a Quirito A ver Psicorrayo Vale Me quita más de lo que me gustaría Pinta ¡Ay! ¡Ay! Golpe crítico ¡No! Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué acaba? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Se convirtió en tipo lucha Cortes fuera empujón Madre mía No puede ser No puede ser Se me acaba de nido ball Todo por una mugre nido ball Se me acaba de morir Quirito No puede ser Y la había enseñado En una MT No me la contesto No me la contesto ¡Ay! No puede ser Bueno ya A ver Ya nos habíamos tardado En tener errores así ¿Vale? Ya nos habíamos tardado Pero ahora el problema No es ese El problema no es ese O sea me da igual la vida Me da igual la vida El problema Bueno primero que nada Vamos a quitarle el objeto ¿Vale? Porque no lo vamos a ir a enterrar Con el objeto Normalmente cuando entierran A alguien importante Pues se va con las cosas Que le gustan Pero a este hijo de su madre No A este hijo de su madre No Este se va a ir con nada Quirito Pues la verdad es que Fugaz Fugaz tu paso Duraste 10 minutos En la serie Impresionante La verdad Lo tuyo Es que este vato No me convence Nada No tiene nada O sea tiene ataque a arena Pero tú dime ¿Qué voy a hacer Con ataque a arena? Madre mía Ahora tenemos problemas Porque tenemos que meter Un sustituto Fíjate que a Koffing No le hago el feo No le hago el feo a Koffing No le hago el feo a Koffing Vamos Ahorita actualizo el overlay Relajémonos todo mundo Pero Déjenme ver Que aprenda a nivel 30 Autodestrucción No quiero autodestrucción Déjenme ver Que aprenda a nivel 33 ¿Vale? Porque hoy hay gimnasio Sí o sí Residuos Residuos es algo Que me gusta ¿Vale? Polución Mejor que polución es Sí 22 23 24 25 Pantalla de humo Bueno pantalla de humo Puede estar inclusive Voy a quitar autodestrucción Porque obviamente No queremos inmolarnos No queremos perder otra vida El día de hoy Es probable que perdamos otra vida Te lo digo Te lo digo Pero te lo digo Totalmente en serio Lo voy a poner al 33 Porque me da igual Quiero ver que aprende Niebla Bueno esta niebla Es lo que hace que no me afecte nada ¿No? Efectivamente Tipo hielo No lo quiero sinceramente Es que no me gusta No me gusta A ver Es que Es que Es que No tengo nada claro Este gimnasio Este gimnasio Lo vamos a sufrir muchísimo Pero muchísimo Lo vamos a sufrir Me va a dar algo El día de hoy Me va a dar algo El día de hoy Me va a dar Me va a dar algo Me va a dar algo Pero bueno Pero bueno Relajémonos Relajémonos Que actualizo El overlay Bueno Es que no No sé si actualizarlo Porque claro Tenemos que Primero seleccionar El Pokémon Que va a sustituir Pero yo que nada Vamos a curar Porque me está dando Ansiedad verlos así ¿Vale? Ahora ya Ay, 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 ay No tengo nada claro Esto, eh Nada claro A ver Vamos con el Sandlash Con Jamfrey Es que si este hijo De su madre Ay, ay, ay No, es que Una pérdida terrible Excavar Está bien Pero vuelan ¿Sabes? Es que no tengo nada 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 ¿Messi? ¿Será? ¿Será la hora De sacar a Messi? A ver Relajémonos No estoy pensando Con calma A ver 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 Vale, vale, vale Lo tengo más o menos ¿Vale? Lo tengo más o menos Después de pensar un momento Vamos a ir con Coffee Vamos a ir con Lechuga ¿Vale? Vamos a ir con Lechuga Lechuga Bienvenido al equipo Bienvenido al equipo Lechuga ¿Vale? Bienvenido al equipo Lechuga El día de hoy Estás aquí Para hacer historia Lechuga Estás aquí Para salvarnos ¿Vale? Para salvarnos Minuto 13 de episodio Voy a actualizar el overlay Ahora ¿Quién murió? Quito, ¿verdad? Madre mía Quito, madre mía Lo tuyo fue impresionante Lo tuyo fue Pero impresionante Impresionante ¿Tengo el archivo Subido de Coffee? ¿Tengo el Sprite O no lo tengo? Verás tú que no lo tengo Y me tardo años Editando esta porquería Coffee, Coffee, Coffee Coffee, Coffee ¿Lo tengo los Sprites? ¿Lo tengo los Sprites? Yo creo que sí No, en alguna miniatura Tuvo que haber salido Acá está, mira Coffee Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora Esto de acá Esto lo hacemos más grande Disculpen esto, eh Pero es que en verdad Que no me da tiempo No me da, no me da, no me da No me da el tiempo Para editar estas cosas ¿Sabes? Entonces Una disculpa de antemano Pero es lo que hay, ¿vale? A ver, Kirito Bienvenido al equipo Eh, ya está, ya está Ya está, ya está No tardo mucho Espero que no me haga lo de otra vez Y se baje el número ¿Sabes? No, la última vez Me bajé una vida Y de 15 me bajaron a una vida ¿Sabes? Una cosa impresionante Pero bueno Vamos a ver qué es lo que sale Vamos a cambiar el overlay Que en verdad Esto es lamentable ¿Qué streamer cambia? Bueno, yo no soy streamer ¿Verdad? Bueno, soy un streamer jubilado ¿Vale? Ahí está Eh, antes hacía stream Pero bueno Eh, ya no me da el tiempo ¿Vale? Pero bueno ¡Ay, qué monos de tonterías! Algo en misilio Cuatro del paso, ¿vale? Sacamos esto ¿Tengo cuidadosos a los Pokémon? Sí A ver, hijos de su madre Confío en ustedes, ¿vale? Vamos a salir con Sue Porque es la que más confianza Me da de momento Bueno, esto de mí Me dice lo mismo De siempre Este hijo de su madre, ¿no? Alana La líder del gimnasio de Arborada Es una maestra De los Pokémon de tipo volador ¿Vale? A ver, pensé Que me está Me está llegando la ley Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué manda mensaje Ahorita mismo del trabajo? Ya bien tardó Que no me pasaba esto Tengo que contestar Porque es la chamba Es la chamba A ver Es una maestra del Pokémon De tipo volador Ella está al fondo del gimnasio Tras las puertas giratorias Está esperando a los entrenadores Que quieren volar a lo más alto Muy bien Adelante A ver, ¿cómo es esto? Por aquí no puedo pasar, obviamente Vamos por acá Vale Vale, ya, ya, ya Aquí puedo pelear o no puedo pelear Sinceramente me lo voy a saltar Porque no quiero ¿What? Ah, claro Aquí, aquí no Aquí es prácticamente obligatorio Bueno, no, ¿eh? Yo voy directo al líder del gimnasio Porque es el minuto 15 ¿Pero cuánto entrenador hay aquí? Pero vamos a ver Alana Pero tú tienes un ejército aquí Esclavizado Me parece impresionante Vale, ¿esto es un combate doble? De acuerdo Vale, así que vamos a pelear Alana Nuestra líder de gimnasio No tiene por qué perder tiempo contigo Yo me sobro para vencerte Los amantes de los Pokémon pájaros Desean ser miembro de este gimnasio Y los que somos miembros Ya no podemos permitirnos perder Vamos, vamos a ver Más o menos ¿Qué nos puede sacar esta hija de su madre? A ver Vamos con mordisco Al... Es que el silo me da mucho miedo A ver Vamos, vamos, vamos Todo, todo Todo para el silo O el de doble equipo Es que ya sabía yo Que si iba a empezar a hacer la guarra Mientras sube Mientras Mera no falle el chispazo Todo bien Perfecto Yo creo que con esto debe morir Perfecto Muy eficaz Mera Chatus Cuidado, cuidado con eso Mordisco al Chatu Y vamos a tirar el chispa Al Doduo El Chatu debería morir Morir con el mordisco Cuidado, me hace maldicioso Me bajan la defensa de ambos Eso sí me toca un poquito la moral No te voy a mentir Bueno, no muere Chispa Doduo sí debería de morir Si Doduo no muere A mí me da algo, eh Bueno, va perfecto Fallecido el Doduo Mera gana Peliper Bueno, Peliper, 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 Peliper Por 4 al chispa, ¿sabes? Entonces se va a ir Sin nieblas me quita Creo que No me acuerdo si era 27 peces Quitaba esa porquería, algo así Chispa se va a ir Pero super mega muerto Vale, derrotamos Y me dejan medio tocado, eh Déjenme ver qué tan lejos está La mugre hija de su madre Ah, vale Que está aquí ya, ¿no? Vale, vale Pero todavía hay un combate aquí Un combate obligatorio, eh ¿Lo voy a hacer? ¿O no? Sí, sí, sí Es obligatorio Es obligatorio porque tengo que empujar No A ver, espérate Porque no sé cómo entrar acá, eh A ver, esto para acá Y ahora en teoría Tengo que regresar Pero no puedo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esto lo subo Pero claro Ah, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo No, no lo entiendo, eh No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Les estoy mintiendo A ver Bueno, primero que nada Yo creo que ya nos da tipo el gimnasio, eh Ya nos da tipo el gimnasio, eh Vamos a hacernos un combate aquí Porque ya nos va a dar tipo el gimnasio Ni de broma Sabes que hay muchísimas clases De bocado de tipo volador O no tenías ni idea Lo siento, eh Pero es que se me fue el tiempo Entre la muerte Entre la adición Hoja afilada Cuidado con esto, eh Ya, dejámonos de tonterías Este es volador Hoja afilada Volador, fuego Golpe crítico Cuidado con el crítico este Estoy harto del crítico de hoja afilada, eh Vale, se quema Bien Me hace otro crítico Y a mí me da algo, eh Bien ¿Haz quest? Hoja afilada Cuidado con eso Cuidado con eso Vale, vale Madre mía, madre mía Madre mía Pues vamos a luchar ¡No! ¡No puede ser! Sue subió al 34 Ya no puedo usarla en este gimnasio ¡No! Definitivamente hoy no hay líder de gimnasio, eh Hoy no hay líder de gimnasio Sue, ¿qué hiciste? No, ¿qué hice yo que no me di cuenta? El máximo es 33 Interés, entonces No puedes, güey No puedes No puedes, güey No puedes ir más allá No me la puedo creer Oye, ¿esto cómo? ¿Esto cómo gente se pasa, eh? Porque está bloqueado de este lado O no es por este camino Simplemente Esto no lo puedo hacer para acá Esto lo hago para acá Esto no lo puedo bajar Debería estar abierto Para que pueda pasar Oye, en serio no sé cómo pasar esto, eh Bueno De todos modos tengo que ir a curar Tengo que ir a replantear todo el equipo Me parece impresionante Impresionante lo que tengo que hacer, eh Pero bueno, es lo que toca Es lo que toca El día de hoy no fue un buen capítulo para mí Porque, bueno Hubo muertes Perdimos a Sue para el siguiente gimnasio Y Sue es clave Es clave, clave, clave Voy a tener que actualizar Overlay Así que nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon de Esmeralda Ahora sí Líder del gimnasio Lo prometo, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!